Ahora sí. Hola, buenas tardes. Les hablamos desde nuestra oficina Santa Cruz Dental Group para recordarles que estamos aquí para servir a nuestra comunidad y a todas las personas que nos necesiten. Gracias por darnos este espacio en Radio Tom de Radio Santísima y apóyenlos, por favor. Doctora. Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Muñoz. Estamos ubicados en la 2311 Watt Avenue, aquí en Sacramento. Estamos manejando lo que son emergencias dentales. Si usted tiene alguna molestia, a favor de llamar al número 916-857-1202. No es necesario que tenga papeles, que tenga tarjeta. Aquí estamos para ayudarlos. Solamente llámenos o mándenos el mensaje, como había comentado anteriormente. ¿A cuál número? 916-857-1202. Recuerden de que nuestra única, nuestro único objetivo es atender a la gente que está en dolor y estamos atendiendo las emergencias. Gracias.